En el día, ella está siempre bravísima Ahora también disfruta Como debe de ser, pues Así es, no está bien Ella en la tarde También disfruta con nosotros Fíjale, como una persona normal Así que en el día, ahora, y se le puede Y no le acercar, pero ahorita Ya Pero libre, ya está negra Y ya está disfrutando un poquito De hecho, está tomando limones Sino que está un poquito más de la garganta Que está con limones Y le tendremos a Francesquita Que también, que después vamos a hablar de ella Que está con una vitamina C ¿Qué es su vitamina C, no, jefa? Agüita Agüita con hielo Y limón Sí, para la garganta del coronavirus Para prevenir Para prevenir, se dan cuenta Nuestra gente es precavida Muy precavida Con todos, con todos Cuido para que vean a trabajar diariamente Ah, ya, ok Sí Atendiendo a los anquiliados queridos Ah, para que lo viendan bien Y eso es Eso es como Es una mega dosis de vitamina C, ¿cierto? Ya con ella ya se siente Con eso ya se siente Sí, ya está Protegida Con revivos Ya, ya Es para que tal se hacen las manos Así más o menos como La mano arriba Cintura La mega vuelta No me la ceguemos La gente es divertida Por eso vamos a hacer Nuestra cámara Porque a veces Ya me da como miedo Ponerme atrás Adelante de ella Pero el día de hoy no El día de hoy está ya De nueve a siete de la noche No me pueden grabar Porque yo estoy sin recta Pero a partir de las siete En adelante Hay un relax Hay un poquito relax Claro, ahí sí ¿Qué pasa?